hola nintenderos como están bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión les hablaré sobre cómo encontrar a shaimin y obtener fotos con todas las estrellas en new pokemon snap así que comencemos shaimin se encuentra en el parque natural de floreo y lo puedes encontrar tanto en el parque de día de noche y la zona lumini después de completar el juego por primera vez para esta guía lo haremos en el parque de noche en el nivel 2 shaimin aparecerá al principio de iniciar la ruta y se colocará junto a pichu y un par de bidoff cuando se encuentre ahí tómale fotos para conseguir la de una estrella para conseguir la foto de dos estrellas golpea a shaimin con una blanzana y en ese momento tómale fotos para conseguir la foto de tres estrellas lanzarle un orbe lumini a skrbunny y enseguida shaimin ejecutará unos brincos justo en ese momento tómale fotos nintendero si has llegado hasta aquí y te ha gustado o te ha servido el contenido suscríbete al canal para ver más vídeos como éste para conseguir la foto de cuatro estrellas lanzarle un orbe lumini a skrbunny después pasando la presa a tu derecha te encontrarás con pichu gruki y sylveon lanzarle un orbe lumini a sylveon para despertarlo y usa el escáner para que pichu y gruki se despierten también de esa manera casi al finalizar la ruta aparecerá gruki sylveon pichu skrbunny y shaimin juntos y dormidos toma fotos a shaimin pero con la condición de que el resto de los pokemon dormidos también aparezcan en la foto nintenderos hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete al canal no olvides dejar tu like y tu comentario para saber que te sirvió la información y te invito a ver el siguiente vídeo que está apareciendo en tu pantalla hasta pronto punto y ¡Gracias!